A no deje la lista en la casa de lo que tenía que comprar no ahora como hago para comprar si no me acuerdo de nada a ver a ver calma no hay por qué ponerse nervioso Luca déjame marcarle a Shander espero y responda xd Oh vaya dejo el teléfono en la mesa uff siempre se les olvida las cosas cuando está curado contestaré a ver quién es Hola con quien hablo Oh eres tu babá bueno no importa oye me podrías decir la lista de lo que tengo que comprar se me olvidó y no sé que tengo que ir a comprar me podrías decir equip de te prometo que no te molestaré más sé que estás ocupado realizando deberes Vale está bien no te preocupes Luca justamente aquí tengo la lista bien memoriza tienes que comprar a tú una botella de vino de uva frutas Oh vaya oh vaya pero quiénes son ellos y por qué muchas personas los siguen wow no me puedo quedar aquí parado e ignorar eso quiero saber cómo se volvieron famosos y ser como ellos no resisto las ganas iré enseguida Pero bueno no sé si helado de napolitano o helado de frambuesa Luca cuál es el que te gusta más en mi opinión el napolitano lord Oh ae no te preocupes ya sé que comprar babá te cuelgo que iré ahora mismo equip de chaito hasta más tarde Wow lo captó a la primera pensé que tenía que estar torturándome un tiempo para explicarle las cosas a Luca fiu menos más por qué tengo que ir a realizar mis diligencias lol Bueno ya depositamos el dinero por la compra que realizamos la semana pasada de un paquete de aliexpress de un mini auto eléctrico Hoy estoy dudando de por qué compre eso en verdad espero y ese carrito eléctrico no salga defectuoso No te preocupes de seguro el carro hasta te sale hasta bueno pero bueno no te preocupes Por eso ahora mejor vamos a casa a celebrar el grande el cumpleaños de babá de seguro debe de estar ansioso Tienes razón es mejor no pensar en eso y pensar en cómo la pasará babá en su cumpleaños hoy Bueno al menos Luca está realizando las comprar de comida mejor apurémonos a comprar los regalos antes de que se haga más tarde Espera un momento Shander mira la noticia Interrumpimos su chingadera de programación para dar reprimiento a un famoso que ha sido Brutalmente atacado por un fan se esperemos y no haya pasado nada a mayores pasemos Con declaraciones de testigos del hecho Ya lo dije y vuelvo a repetir no hay de que preocuparse el atacante ya ha sido detenido por Las autoridades y llevado a una celda mientras que la víctima se encuentra en buen estado De salud la víctima nos dice que prefieren o dar declaraciones así que respetemos su Decisión ok no hay de que preocuparse esto solo fue un hecho fuera de control por un Fanático algo descontrolado este hecho no se volverá a repetir para garantizar un ambiente Seguro para todos Así aquí mostramos quien es el cabro malhumorado hijo de todas las frutas de el bosque Que daño el día por su fanatismo espero y el cabro pase un buen tiempo encerrado y que se Lo chingen Vaya ahora tendremos que buscar a Luca a prisión para sacarlo Ese condenado tendrá que pagar la multa ya que me he quedado sin ningún euro Estos hijos de la chingada cuando piensan sacarme de la celda se están tardando mucho Cuando piensan pagar la multa Entonces ese sería el precio de la multa si no la pueden pagar el será esclavo del gobierno hasta que la logren pagar con cada atotada que le demos Muy bien que se quede como esclavo del gobierno hasta que logre pagarlo Que cumpleaños más decepcionante de seguro las bolas de sinvergüenza deben de estar en alguna chupata o fiesta y se olvidaron de la mía ahora estoy solito ¿Acaso estoy pintado o estás ciego que no me ves que estoy contigo? Espera un momento puedes hablar Ah, eh, guau, 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 guau